¿Sabías que las necesidades de enfermeras y profesionales de la salud han disparado los salarios y las oportunidades laborales en los Estados Unidos, Europa y Latinoamérica? Este es el mejor momento para avanzar en tu carrera. Espera pronto nuestro webinar en el que explicaremos todo sobre nuestro Bachelor en Enfermería, RN to BSN. Mi nombre es Dr. Khaled y soy el coordinador de la Escuela de Salud y estaré acompañándoles en una cita virtual en la que hablaremos de todas las oportunidades que tienes disponibles con Atlantis University para construir un futuro exitoso. ¡Los esperamos!